Hoy hay un flujo de información tan imponente y desmesurado que puede afectar nocivamente la relación cognoscitiva con la realidad, un fenómeno visible pero difícil de entender y con consecuencias cada vez más inesperadas en contextos cada vez más sorprendentes. Sin duda las tecnologías relacionadas a la información han cambiado el mundo humano. Si la imprenta de Gutenberg fue como una potente detonación de dinamita que cambió el destino de todo un mundo, la red mundial de información de altísima velocidad es más poderosa que cualquier detonación provocada por la humanidad. Los efectos de esta red son potencialmente más trascendentales que la amenaza nuclear. En este audiovisual se abordará el imperio del caos, construido por los medios masivos de comunicación, una quimera de la que es casi imposible escapar. Infoxicación. No es un nombre médico, pero es el término que los estudiosos y expertos han acordado para un estado en el que el individuo se ve superado y negativamente afectado por un desborde de información. Puede parecer sencillo pero la cuestión se revela más amplia, pues como señala Neil Postman y Adam Curtis, la información sobrepasa por completo al sujeto y su capacidad de determinar la realidad. Con miles de interpretaciones, visiones y o ideologías impactando en individuos en una condición postmoderna, donde todo está puesto en duda y hasta lo que se experimenta se recibe escépticamente, el sujeto pierde capacidad de tener certezas duraderas de la realidad y de su identidad. Por tanto, su capacidad de elección y pensamiento político se ven reducidos a actos efímeros, individualistas y o de escasa trascendencia. Del lado de los productores del flujo de información, las cosas no son intrínsecamente diferentes, pues no hay compromiso con ninguna visión duradera y o fáctica de los hechos. Lo que hay preponderantemente son tendencias, ideologías, líneas editoriales e intereses de consumo, que pueden ser tan superficiales como variables. Así, si un día al público le concierne el tema del racismo, diversidad de medios explotarán el tema a pesar de tergiversarlo y o trivializarlo. En otras ocasiones, influenciados o controlados por una ideología o por intereses políticos, favorecerán discursos específicos sobre la realidad. La trivialización puede convertir una crisis o una catástrofe en algo sin importancia ulterior. El exceso de noticias banales disminuye el valor de la información, pues ese mismo diario que enfatiza el maquillaje y los atributos de alguna actriz, también habla sobre la exigencia de justicia de una población. La cuestión de la infoxicación es que es placentera. Simplemente dosis de estímulos informativos que entretienen placenteramente. En ocasiones, ese estímulo se entiende positivamente debido a que representa ideas con las que el consumidor está de acuerdo. Esto genera que un mismo tema se explote hasta trivializarlo. El racismo, el machismo, los conflictos, el feminismo, etc. siguen siendo explotados y subvertidos hasta que significan cualquier cosa y se relacionan con todo. Así se conforma un mundo de POTS-verdad, donde ya no es socialmente aceptable expresar que se conoce alguna verdad. Triunfa a la simplicidad sobre la complejidad. En redes sociales como YouTube, queda claro que es mejor para el índice de ganancias apostar por contenidos más fáciles de consumir. El periodismo serio ha sido lentamente reemplazado por un periodismo de atención. Un periodismo que produce información que se consume como pequeños snacks, pequeñas golosinas de entretenimiento. No es que haya malos periodistas, no es que el periodismo esté muerto. Es que los medios periodísticos se vieron apabullados por competir contra el internet. La crisis de los medios impresos es algo que se ha ido extendiendo durante ya casi más de una década. A esto se agrega la burbuja informativa, que fortalece los algoritmos de las redes sociales. ¿Alguien adicto a las pseudociencias que usan a la cuántica como as bajo la manga para estafar? Difícilmente encontrará resultados, personas o contenidos que le muestren la versión científica de la cuántica. Así las redes sociales se transforman en cajas de ruido donde rara vez se afrontan posturas o ideas diferentes. Las ideologías solo pueden hacerse más fuertes y al mismo tiempo más frágiles al interior de comunidades sordas, y que ven un mundo distorsionado por medios que les complacen. Eso que muchos llaman realidad no es más que una simulación. Todos son incapaces de conocer cada suceso en el mundo, por lo que su nuevo aparato cognitivo es la tecnología. Esto tal como lo plantea Martín Serrano en su estudio antropológico sobre la comunicación. Así las pantallas son extensiones de los ojos, las teclas y los micrófonos extensiones de sus manos. No es de extrañar que la pérdida de tales tecnologías y el acceso a internet sean consideradas como una forma de aislamiento del mundo. Un mundo que es en parte una simulación alterada por algoritmos, tendencias e intereses editoriales. Si un día los principales medios que sigue un sujeto deciden publicar una nota falsa sobre una invasión alienígena, el individuo tendría serias dificultades para averiguar si aquello fue una mentira. Con cosas más ambiguas y menos fácticas, la cuestión se hace aún más difícil. O no mucha dificultad se puede manipular y subvertir la realidad para que esta vaya de acorde a una ideología. No hay necesidad de evidencias ni de justificaciones. El simple hecho de que algo aparezca en muchos medios de comunicación hace que para muchos sea real. Es lógico que discursos extremistas y pseudocientíficos puedan persistir sin más. Más que una red de mentiras, lo que reina es una confusión perpetua. Las oposiciones y las vanguardias también pierden sentido al cimentarse en simulaciones. ¿Pero por qué el imperio del caos? Por dos razones. La información mueve montañas de dinero. Crea imperios. Y segundo, detrás de toda estructura de información, se erige una estructura de poder. Información es un poder tan grande como un gigantesco arsenal militar, capaz de desestabilizar o impulsar regiones. Sin embargo, para el individuo ajeno a esto, la información normalmente se consume y se produce sin ninguna reflexión ulterior. Una foto más, un comentario más. Todo eso parece banal, pero no lo es. Ese volumen de información se procesa y se vende. Pero esto es parte de otro tema ya tocado. El asunto complicado es la forma en que esta burbuja y esta relación simulada con la realidad afectan a los individuos. Por un lado, ya se argumentó sobre su pérdida de capacidad para definir a la realidad. El otro punto es la antipatía creciente. Como ya expresó Desmond Morris, al individuo de la ciudad solo le queda la antipatía, ante su incapacidad de sentir empatía por cada habitante de la ciudad. Y es que las redes y los medios incentivan la antipatía por lo desactualizado y una empatía intensa pero intrascendente por aquello que está actualizado. Teniendo como dolorosos ejemplos los hashtags que conmemoraron tragedias, verdaderas pantomimas que a pesar de una enfática emotividad no dejaron trascendencia alguna. La reflexión alrededor de tales temas no tuvo cávida ni importancia, pues asistía a una simulación de interés humanitario. Filtros y palabras que forjaron una visión virtual de interés y unión, que al final parece que no fue creída por nadie. De la misma manera existe movimiento de supuesta contracultura, pero que acuden a las mismas tácticas o que basan sus ideas en las simulaciones políticas, sociales y mediáticas. Surgen mentiras basadas en viejas mentiras inspiradas en más mentiras. Surgiendo así una madeja tan enredada que está hecha no de información, sino de realidades individuales. Miles de versiones de la realidad. Tierras planas, conspiraciones, universos optimistas y demás mundos chocando unos contra otros. La verdad es el concepto más dañado, trivializado, usado e incluso rechazado. Ante esto el individuo común enfrenta la responsabilidad de la información que consume, enfrenta la trivialización y el retorcimiento de su realidad cotidiana. Pues la gente que le rodea también se vuelve repetidora del discurso mediático. Y aquí estamos, en esta red social, el foro de las realidades. Mi contenido, por más centrado que desee que sea, fluye en un mar, de gente que defiende visiones creadas a partir de deformaciones de la realidad. Estoy consciente que soy un ser humano, que yo también puedo caer de todas estas cosas que les he mencionado hasta el momento, colegas. Sin embargo, como siempre les digo que todos estos problemas pueden afrontarse. No siempre se pueden superar los problemas, pero siempre se pueden afrontar. La única manera de saber si un problema se puede solucionar es afrontándolo, por increíblemente grande que sea este. Para hacer y triunfar en el hacer, hay que intentar conocer y comprender los hechos. Por gloriosa o por bella que suene tu ideología, no puedes simplemente rendirle tributo. No puedes simplemente caer fanáticamente hacia ella y esperar que solucione todo, que sea la verdad absoluta. Para hacer eso en un mundo caótico, hay que afrontar el conocimiento con seriedad. No hay fórmulas mágicas. Estudia lo básico y avanza lo específico. Y pon a prueba tanto como puedas eso que aprendes. No dudes de debatirlo y defender lo que crees. No es sencillo, sí, y requiere mucho esfuerzo. Pero de otra forma, la cuestión estará infinitamente más lejos de mejorar. Sin duda, lo primero es ver qué información consumes y qué información no consumes. De vez en cuando está bien consumir un poco de información basura, algo que solo nos haga entretenernos un rato. Pero si en eso consiste toda tu dieta informativa, entonces tendrás muy amplios problemas prontamente. Intenta mejorar un poco tu dieta informativa y, te lo aseguro, de alguna manera u otra las cosas podrán mejorar. Y esto, esto es una tarea compleja, sí. Pero es posible. Se despide Esquizofrenia. La realidad es frágil. La realidad es frágil. Inggrisos de la cleft bliesta. comida. Cuidad дивa. Their vector y las안�っていう energías � 분들.